Música Baby, baby, baby Tú eres de otra galaxia Baby, baby, baby Ese culo tiene maquina Baby, baby, baby Tú eres de otra galaxia Baby, 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 ese culo tiene magia Voy a salir a buscarte sin miedo del operativo Dice gustarle mi cara de niño y mojarse con todo lo que escribo Se olvida de que su mamá solo me mira con todo lo negativo Carita de ángel, cuerpo de modelo, shorty me tiene cautivo Todos esos bobos pensando que ganan, esa belleza la tengo en mi cama La llevo al cielo mientras le llaman, me pide más porque tengo la flama Yeah, me pide más porque tengo la flama Baby, 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 tú eres de otra galaxia Baby, 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 ese culo tiene magia Baby, 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 tú eres de otra galaxia Baby, 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 ese culo tiene magia Baby, baby, tú eres de otra galaxia Baby, baby, tú eres de otra galaxia Gracias.